Hola amigos televidentes, es bueno encontrarnos nueva vez aquí para conversar con ustedes. Puede todo el acontecer de tanto de las actividades sociales como del mundo del espectáculo y unas que otras opiniones que nosotros pues tenemos en el que decimos y compartimos con ustedes en el quehacer de lo que uno oye, de las noticias que amanecen en los periódicos. Antes de todo, señor director, vamos a decir la actividad número uno que es que tenemos ahí, teníamos una rueda de prensa con el Festival de Cine Dominicano y ha sido pospuesta, tenemos que decirlo al inicio para que sepan que ahí la ven ustedes. Esa actividad que teníamos, nuestro colega Severo Rivera que nos había mandado todas las informaciones, nos explica ahora que este de rueda de prensa del Festival de Cine Global, que como ven ustedes ahí era para mañana, ha sido pospuesta. Más adelante nos van a mandar la invitación con la nueva fecha. Así que, así mismo como nos gusta que nos manden cuando se cancela una actividad, porque ustedes saben que hay veces que se cancela y no le avisan a uno. Así que muchísimas gracias Severo por mandarnos la cancelación para que uno no tenga que dar ese viaje en Valdes, que se va a anunciar una nueva fecha. Y inmediatamente, hablándole de nuestro comentario, a una noticia que acaparó los titulares de los periódicos esta mañana, es la eliminación del anticipo a las micro y pequeñas empresas. Y yo quería, por ejemplo, comentarlo, no sé si el director tiene algo que me ponga ahí para leerlo, porque hay veces que uno, la DGI, ahora que él puso las oficinas de la DGI, la DGI no ha emitido ninguna resolución sobre esto, pero ya esto es un hecho, porque dice que la eliminación del pago del anticipo de los impuestos sobre la renta para micro y pequeñas empresas regirá para aquellas compañías que tengan menos de 10 trabajadores y facturen por debajo de los 8 millones anuales. Esto lo dijo el director del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, y dijo, se lo expresó al periódico matutino Diario Libre, que dice que esos parámetros quedarán plasmados en una normativa específica que van a publicar más adelante por la DGI, por la Dirección General de Impuestos, en la que se va a explicar todos los detalles y el mecanismo para esas empresas. Esta entidad tributaria está finalizando esta revisión de esta base legal para sustentarla en la medida para avanzar en una aplicación que debería poner en vigencia en este mes. Ahora, ustedes saben que cada cual tiene sus actitudes, sus talentos, sus virtudes. A mí nunca ha sido eso de número ni de contabilidad. Pero yo sí digo que si ahí no menciona a las personas físicas que hemos estado atacadas últimamente por la DGI, a lo exclusivo es de bloquearlo en pleno diciembre nuestra facturación, que no podemos sacar ni facturar dinero ni firmar contratos, por simple inconsistencia que ellos encuentran. Si esas son las microempresas que tienen menos de 6 a 10 empleados, que bien lo dijo Tommy aquí cuando lo entrevistamos para su curso taller, que dicho sea de paso, voy a decirle que está lleno. Nada más faltan creo que dos cupos. Así que lléne, llámese a Voz Spey para que usted o a Tommy, arroba Tommy Terrero para que usted sea esos dos que faltan nada más para que se complete por ese taller y empieza mañana. Déjenme decirle que hablamos con Tommy sobre eso, que una de las cosas que pesa para las microemprendedores es este peso de la DGI que tenemos. Porque a mí me ponen a pagar anticipo y yo no debo pagar anticipo. Porque es una declarada como persona física. Además, uno emite una factura inmediatamente, uno emite una factura. Quieren que tú le pagues el anticipo de lo que genere el ITV y de esa factura. Si la empresa me lo retiene, yo se lo pago. Entonces yo lo pago dos veces porque ellos no me devuelven eso. Entonces, ¿a dónde vamos a parar los microempresarios? Entonces, esa ley, qué bueno que va a entrar en vigencia ya en este mes, pero que aclaren también que lo que van a hacer a los microempresarios, que no solamente eso que tengan empleados, sino aquellos que tengan una microempresa con un solo empleado y que usted no tenga que pagar anticipo. Porque si eso es la microempresa de seis empleados hasta diez, que le van a sorprender los anticipos, yo pienso que a la persona sola, la persona no debemos pagar nada de esos de anticipo. Porque como le dije, uno factura y emite la factura a una publicitaria o a quien le ponga a usted el comercial, pero usted no viene cobrando hasta cuatro meses, porque es otra cosa de los comerciales, que uno puede tener muchos comerciales, pero usted factura ese mes, a final de mes, usted factura esos comerciales, pero se le juntan hasta ocho meses y no le pagan. Entonces, ya yo tengo un dinero abajo porque he pagado un anticipo de toda esa factura sin cobrarlo. Entonces, por eso es que uno tiene que irse a la quiebra. Y bien lo dice siempre el doctor, que aquí los negocios que no han quebrado es porque no han sacado cuentas. Si se ponen a sacar cuentas, sale todo el mundo del aire, porque es así. Así que sigan flexibilizando las medidas que los pequeños empresarios, ustedes saben, somos los que mantenemos la economía de los países y somos los que mantenemos la fluidez de la dinámica del comercio. Y no nos echen a un lado, no nos presionen tanto, presionen al que tienen o al que no tienen. Así que yo quisiera que eso se extienda para todos los micro, los micro empresarios, que no tenemos un sustento ni un capital grande, eso para no estar pagando anticipo. Porque si esas empresas que tienen un monto a tal de ocho millones para abajo, pues yo debo saber que nos deben incluir a nosotros. Así que eso es muy bueno que empezando enero ya se estén tomando medidas de este tipo. Así que vamos a esperar otras medidas que beneficien más a estos emprendedores, a estos micro empresarios, para que no nos vayamos a la quiebra y podemos subsistir, que tenemos derechos. Así que eso es lo que tenía que comentar sobre eso. Tenemos otro editorialito aquí. Yo me puse con Luis a buscar en Google, porque uno se sabe la definición, porque uno ha estudiado, uno sabe lo que es la definición de pudor y la definición de delicadeza en una persona. Entonces aquí, buscándola con Luis en Google, aquí dice que pudor es vergüenza de exhibir algo a su cuerpo de su parte íntima o a decir algo que le pueda a usted hacerse sentir o que también dice sentirse que lo mueve a ocultar o hablar con otra persona, de exhibir actos que se consideran, que se consideran, por ejemplo, decorosos, que así se consideran. O sea, que la vergüenza de exhibir algo que su cuerpo, una parte íntima de su cuerpo o también de sentirse que mueva a ocultar o hablar con otra persona, de hacer actos que se consideren actos íntimos. Se hace una de un pudor de usted exhibir algo que debe ser íntimo para usted. Eso es lo que quería decirle. Y la delicadeza es actitud de una persona en su accionar. La delicadeza denota en una persona su suavidad, su sutileza. Así que todas estas cosas y el accionar de una persona que en sus modales sean firmes, que se considere una persona fina, delicada, en todo su accionar. Digo esto porque no ha pasado una vez. Creo que este comentario lo hice hace unos años atrás. Pero cada vez que ocurre un acto como este, y me voy a dirigir tanto al hombre como a la mujer, y yo anoté por ahí en una cosa que hay un escrito histórico que dice de una persona en una batalla que dice todo se ha perdido menos el honor. Pero en este país, con todo lo que está pasando, yo pienso que se ha perdido el pudor, se ha perdido la vergüenza de todo, como por eso busqué la definición de esas palabras, no para decirlas con mis palabras, sino lo que dice el diccionario. Se ha perdido todo. O sea, no es solamente el honor. Aquí se ha perdido la vergüenza, el pudor de todo. Principalmente en la mujer. Porque también me voy a decir a los hombres que no están en escapo de eso. Es muy desagradable, y más cuando hay un baño que es único, tanto para hombre o para mujer, que si entra una dama y tiene su menstruación, que se limpia y deja el papel completamente lleno de líquido menstrual, que dicho sea sangre, expuesto en la papelera. Eso deja mucho decir de la delicadeza y del pudor de una dama. Y no tanto ha pasado eso, sino también de cuando se limpian, cuando hacen el número dos, que decimos en algunas casas para los chiquitines, por ejemplo, cuando van a evacuar y se limpian y dejan la parte donde se limpiaron expuesta. Le digo eso a los hombres también. Lo he visto en mujeres y lo he visto en hombres. Señor, ¿qué le cuesta a usted? Coger un gran papel y doblarlo. Porque no me diga usted a mí que usted va a tener, ok, que eso es indelicado, pero usted no puede salir huyendo de lo que usted mismo bota. Entonces, usted puede doblar ese papel para que no se quede expuesta a la materia fecal. Igualmente que la dama, usted no puede envolver ese papel con que usted se fue al sanitario a hacer pipí. Se limpia, tiene la menstruación, y usted después que se limpia, doblarlo y meterlo en otro y ponerlo o esconderlo a un lado de la papelera. Señores, por eso es que digo, no todos dicen que somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Oye, ¿dónde queda la delicadeza de esa dama? ¿Dónde queda el pudor? Porque a mí me criaron, que eso era la vergüenza de la mujer, y el pudor y que eso, cuando usted estaba pasando por ese proceso, usted no podía ni saberlo ni su esposo. Porque usted tenía que eximirse de que le vieran a usted su sangre, de que usted estaba botando, porque para mí eso era, eso era como dice el pudor, de usted tener ese pudor, de que nadie vea esa parte íntima que debe ser íntima de su cuerpo. Por eso yo digo, en este país, todo se ha perdido. No solo el honor, sino el pudor y la vergüenza, la delicadeza de una mujer. Entonces, señores, y aunque vayan mujeres solamente a ese baño, eso no la es culpa a usted, de usted mostrar un papel lleno de sangre expuesto ahí. No. Yo digo que hay educación de educaciones. Porque usted no, pero no hay más papel, hay papel de más para usted doblarlo y usted no le puede tener miedo a su sangre ni a su sangre. Puede ser que usted sea cosa, si es la materia fecal, pero su sangre que la acompaña, que eso es parte de vida, del milagro que nos da la vida de parir, de menstruar mensualmente. Señores, vamos a ser más delicadas, principalmente una dama. Porque aunque todas vayamos a un baño, que sabemos que tenemos ese proceso mensual, debemos ser más pudorosas, que a mí me enseñaron y me criaron, que ahí es que está el pudor y la vergüenza de una mujer. Vámonos a un espacio de un comercial, señor director. Vámonos a un光 Vámonos a un comercio. Gracias.